dentro de nuestro apartado 1 antes de comenzar con revit extension vamos a abarcar justamente esto no lo principal para aquellos que no conocen vamos a responder la pregunta que es revit extension y si son usuarios en revit se habrán dado cuenta que contamos con diferentes opciones para poder mejorar nuestro software tenemos las aplicaciones gratuitas que podemos descargar bien de autodesk manage con nuestra cuenta o bien de autodesk app store además de revit hay otro software en donde podemos mejorar las funcionalidades con estas páginas y estas opciones que tiene autodesk revit extension surgió como una aplicación generada por autodesk que iba actualizándose año con año a partir de la versión 2019 esto tuvo un cambio que autodesk dejó de fabricar esta extensión y le cedió los derechos a naviet naviet es una empresa dedicada a generar plugins de paga en su mayoría la cual bueno es una empresa que tiene otras posibilidades y otros plugin adicional para este caso vamos a utilizar naviet revart extension como pueden ver les voy a dejar la descripción en el vínculo de recursos o en los comentarios como podrán darse cuenta naviet revart extension a esta época todavía no ha salido la versión 2020 por lo cual estamos desarrollando la en 2019 hasta ahora sigue manteniendo de manera gratuita y esperemos que se continúa esta extensión lo que nos va a permitir es poder mejorar nuestra colocación del acero de refuerzo utilizando herramientas auxiliares para el modelado del refuerzo estructural esto significa que vamos a poder mejorar la velocidad en la colocación del acero de refuerzo que tendríamos en comparación de las herramientas tradicionales con las que revit